Saludos, hoy viernes 17 de noviembre de 2023 estamos acá diagnosticando este equipo el audio está sobrepuesto al video ya que en el lugar había mucho ruido externo y no siempre están las condiciones para grabar cómodamente aquí estamos haciendo la inspección visual del evaporador para terminar de corroborar que el equipo está presentando fuga una de las típicas fallas de este equipo aquí el compañero ya está sacando todas las correderas sacar las bandejas para poder sacar la tapa que cubre el evaporador e inspeccionar visualmente qué cantidad de tuberías se está llenando qué cantidad de hielo se aprecia porque había una formación de hielo pero solamente era de un extremo como pueden ver allí característico de que el equipo le falta refrigerante esto ya alguien lo había intervenido porque tiene alambre en la resistencia eso no viene de fábrica sin embargo no se tocó hasta que se hizo la reparación porque no nos compete todavía si no hay aprobación de la reparación como tal aquí estamos viendo el estado o la condición real del equipo antes de hacer el servicio técnico y aquí abajo tenemos la fuga que todavía el equipo no había perdido todo el refrigerante por lo que como se está generando en la línea de alta en la condensadora no entra humedad humedad obtenemos cuando se perfora la línea de baja allí si hay que hacer un procedimiento mayor que consiste en bajar el compresor cambiar el aceite hacer barrido en este caso cuando la fuga se presenta de esa magnitud el procedimiento es desmontar el condensador cambiar la sección que está dañado ahí podemos ver donde teníamos la fuga sin embargo también se procede a eliminar el marco de puerta algo muy importante que tienen que tener acá y siempre se los menciono deben informarle al cliente que eliminar el marco de la puerta trae como consecuencia o puede traer como consecuencia condensación en el marco de la puerta esto es debido a que ya el gas caliente que viene por fábrica que pasa por el marco de la puerta ya no va a estar allí entonces si el cliente no está informado de eso usted va a tener un problema más adelante debe informar esto principalmente antes de hacer la reparación porque dependiendo de la zona la altitud la temperatura ambiental el clima hay equipos que condensan otros que no de cada 10 heladeras o neveras que se reparan 9 no presentan ningún problema pero puede haber una que si condense temporadicamente y el cliente debe estar preparado psicológicamente de que eso va a suceder cuando la persona no quiere esa condición pues usted no puede hacer la reparación ya que no se va a abrir el chasis para intentar reparar una soldadura en una tubería que tiene un cáncer irreversible de hecho existen productos tapas fugas que nosotros lo aplicamos en acondicionadores de aire pero no lo aplicamos en neveras entonces una vez informado esto y aprobado el presupuesto procedemos a hacer la reparación como pueden ver aquí nosotros ocupamos por norma dos tipos de tubería normalmente la 316 que es la más maleable la más flexible para trabajar siempre ocupamos 7 metros de tubería 316 o 5 metros de tubería de un cuarto ¿por qué 7 metros? porque dada la investigación ardua incluso intercambio de información con otros colegas argentinos uruguayos mexicanos en fin incluso información extraída del canal de refriladoras del sur entre otros se ha determinado como estándar la tubería máxima ideal que serían 7 metros 316 esto va a garantizar la compensación de la tubería que estamos eliminando que no vamos a saber nunca con exactitud qué cantidad de tuberías hay internamente pero se hizo una investigación ardua para establecer 7 metros de 316 vean el equipo aquí ya se está casi con la carga completa no hemos modificado el elemento de expansión solamente se cambió filtro secador como pueden ver aquí la T con el puerto de servicio en alta y las presiones de trabajo dentro de rango 5 psi de baja 150 psi en alta estamos en proceso de carga y bueno el fragmento que viene sí lo grabé con audio en el momento así que oigan aquí les comparto este uno más de tantos equipos Hayer con fugas en este caso la teníamos directamente en la bandeja de condensado igual se elimina marco de puerta aquí estaba aquí estaba la la fuga en en la tuvella que va sumergida o la que condense el agua del condensado no del hielo aquí a pesar de que estamos modificando siempre respetamos la masa del refrigerante y vean este equipo las presiones de trabajo con la masa completa sin añadir más o menos 5 psi en baja 175 psi en alta tiene apenas en funcionamiento poco tiempo 17 grados en este momento de lado y lado bueno ya aquí combinamos con el servicio el equipo quedó en parámetros todo dentro de lo esperado ya van a ver a continuación la temperatura del congelador que es la temperatura que viene seteada de fábrica y todo como siempre excelente cliente contento un servicio más de tantos de estos equipos Hire espero que les sirva de ayuda la información aquí ven la temperatura menos 14 en el congelador 19 grados en el conservador porque recién habían abierto el compartimiento y le explicaba de hecho al cliente que si yo tengo 2 grados en el conservador y abro la puerta pues la temperatura va a aumentar drásticamente así que espero que les sirva de ayuda hasta luego